El ataque en Salvatierra al Hospital General de la Secretaría de Salud en esa ciudad ocurrió este miércoles, hace unas horas, al menos cinco hombres fuertemente armados y rompieron las instalaciones con el objetivo de ejecutar a un hombre que había escapado a un atentado el día anterior. Estaba resguardado por varios policías, por un policía particularmente que lo custodia. Inicialmente se habían dicho que eran cinco policías, al parecer solamente había uno y cuatro personas más fueron lesionadas que se encontraban en el hospital. El policía murió junto con la persona que estaba siendo atendida. Esto luego de que la víctima, como le digo, sobrevivió a un atentado contra un domicilio en una colonia de Salvatierra, la colonia Haciendas, donde otras cinco personas habían perdido la vida. En menos de 24 horas, diría que en 12 horas, en Salvatierra, Guanajuato, en estos dos ataques ha habido siete muertos y cuatro heridos, uno de ellos un elemento policial. En estos momentos se lleva a cabo un fuerte operativo policíaco en la zona, al parecer todavía sin resultados. Luis García se dio una vuelta a Salvatierra, nos comenta que la situación está verdaderamente tensa. Vamos a hacer enlace con él para que nos platique tanto lo que ocurrió ayer como esto que pasó esta mañana. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Gracias a todos en el auditorio. Así es como lo comentas, Arnoldo. Déjame resumirte. Primeramente, como tú ya lo comentaste, el día de ayer a las 10 de la noche se registró el primer ataque en un domicilio en la calle Flores, en la colonia Haciendas de Salvatierra, Arnoldo. Ahí murieron tres mujeres y dos hombres de este ataque. Un tercer hombre fue trasladado al Hospital General de este municipio, Arnoldo. O sea, había seis personas ahí, cinco resultaron muertas por el ataque y uno sobrevive y lo trasladan al hospital. Luis, ¿es así? Así es, Arnoldo. Son cinco muertos, son tres mujeres y dos hombres los que fallecieron en el interior de este domicilio. El sexto fue llevado a recibir atención médica al Hospital General, Arnoldo, donde esta mañana, como tú también ya lo comentabas, alrededor de las nueve de la mañana, un grupo de cinco hombres, suertemente armados con armas largas, Arnoldo, ingresaron al notocomio directamente a donde se encontraba esta sexta víctima de nombre Carlos, quien era el objetivo, Arnoldo, para terminar de acribillarlo, donde pues desafortunadamente el elemento de seguridad pública municipal que lo custodiaba, pues resultó también muerto Arnoldo en este ataque. Primeramente se hablaba de que había más elementos policíacos. Luis, ya se corrobora que solamente estaba un elemento policíaco, este elemento que fallece también en el ataque. Así es, hasta ahorita solamente se ha dado a conocer que estaba solamente un elemento de la policía municipal, que es esta víctima mortal, Arnoldo. Los otros cuatro personas heridas en el hospital, ¿quiénes son? ¿Se tiene alguna idea? ¿Es personal del hospital? ¿Son visitantes? Déjame comentar, Arnoldo, que hace unos minutos, hace una hora aproximadamente, unas dos horas, que el procurador Israel Aguado Silva daba una conferencia de prensa, Arnoldo, donde informaba de estos hechos y nos corroboraba que solamente, que afortunadamente, nada más hay una paciente lesionada que resultó con lesión de arma de fuego y que está fuera de peligro, Arnoldo. ¿Estaba en la misma sala donde se encontraba el hombre que es objeto de este ataque? Así es, en contacto exactamente donde estaba el objetivo, que era este hombre, Arnoldo, y pues resultó herida de un impacto de arma de fuego. El subprocurador nos decía que está fuera de peligro. Déjame decirte también que nos daba a conocer solamente los nombres de las tres víctimas mortales, Arnoldo. De las seis víctimas mortales de estos ataques, es caro. ¿Te refieres a los que murieron ayer en el domicilio en Haciendas de Salvatierra? Así es, Arnoldo, de los que murieron ayer en el hospital. Entonces, a ver, nada más para precisar, se desmiente que haya habido cuatro heridos hoy en el hospital, solamente hay una herida, una mujer herida. Sí, nada más es una, Arnoldo. El saldo del ataque serían dos muertos, un policía, un hombre que estaba herido del atentado previo, y una mujer herida. Es así, ¿verdad? Así es, estaba. Correcto. Bueno, era paciente del hospital. Correcto, Luis. Ahora sí, coméntame de las identidades. Déjame comentarte que solo antes se nos dio a conocer los nombres de las víctimas de ayer en el domicilio, Arnoldo. Es uno que se llama Marco y una mujer que se llama Berenice, de nombre Berenice, Arnoldo. Estos dos quedaron sin vida en el interior del domicilio, la colonia Haciendas de Salvatierra, la noche de ayer, y hoy fue Carlos, Carlos el que estaba... ¿Alguna idea de qué se dedicaban estas personas? ¿Cuál había sido el móvil de este ataque? Sí, Arnoldo, también el procurador Israel Aguado Silva nos daba a conocer que estas tres personas, estos nombres que te acabo de dar a conocer, Arnoldo, tenían antecedentes y también tenían investigaciones por delitos contra la salud. Eso fue lo que nos dijo el procurador hace unas horas. Bueno, ubicándonos al hospital de Salvatierra donde ocurre este ataque, hoy está afuera de la ciudad, si no me equivoco, en la salida hacia Cámbaro. O sea, llegaron temprano, prácticamente el sitio no está vigilado, no sé si haya presencia policíaca o de las Fuerzas de Seguridad del Estado resguardando este tipo de inmuebles, pero entraron, ¿qué?, como Pedro por su casa, Luis. Así es, fíjate que tuvimos oportunidad de platicar con un testigo, Arnoldo, que estuvo hoy por la mañana y presenció todo, lógicamente no nos quiso proporcionar sus datos, pero nos platicaba Arnoldo que llegó el convoy en una sola camioneta. Bueno, entonces no era convoy, si era una sola camioneta, digamos el comando. Perdón, 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 sí, llegó, llegaron los hombres a bordo de una camioneta, bajaron e ingresaron al... Con las armas, exhibiéndolas. Así es, así es, se dirigieron exactamente a urgencias donde estaba el hoyo tipo de nombre Carlos, le dispararon... O sea, ¿sabían dónde estaba la persona tras de la cual iban? Así es, así es, porque entraron por el área de urgencias, exactamente, ellos entraron por el área de urgencias. Que normalmente en estos hospitales de la Secretaría de Salud, las áreas de urgencias luego están saturadas, porque sirven como salas de espera en lo que se desocupan en cuartos. O sea, hay muchos pacientes, ¿no? Sí, mira, no tuvimos oportunidad de precisar cuánta gente estaba en el hospital a esa hora, Roldo, lo que sí es un hecho fue evacuada toda la gente que no tenía nada que hacer. Por ejemplo, los acompañantes, la gente que estaba llegando a consulta... Después del ataque los evacuaron. Sí, después del ataque, déjame... Esa movilización que estamos viendo en tus fotografías, pues todo ocurrió después de que pasó el ataque, ¿no? Sí, 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 ya no lo llegamos ya después de que sucedió el ataque. El testigo, sígueme contando, ¿qué te dice el testigo? Eso es lo que llegaron los hombres en el abordo de la camioneta, bajaron, ingresaron a urgencias, empezaron con los disparos. Dice que cuando se retiraron, pues se retiraron disparando sus armas, como tratando para que no los lleguen más. Esto se lo comento porque pudimos apreciar en el área de estacionamiento varios casquillos regados que estaban señalados, hay como indicios, por parte de los peritos de Ardondo. El director del hospital, Luis, ¿hubo manera de hablar con él? ¿Está en las instalaciones? No, 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 no. El hospital estuvo... Fue cerrado completamente, Ardondo se guiado. Si tú ves las fotografías, estaba subsidiado por el ejército, la fuerza, la ministerial. No había ingreso a nadie. Es más, no había servicio médico en esas horas que estuvimos en el hospital. Ardondo se suspendieron, se suspendió las consultas médicas, las atenciones, ante esas horas que estuvimos ahí. Bueno, aparte afectando a la población, porque estos hospitales son muy concurridos. ¿Hubo algún tipo de operación para buscar a los agresores? ¿Se sabe hacia dónde huyeron? No, Ardondo. Sí, sí se implementó el operativo de búsqueda, pero no ha habido resultados, Ardondo. No se sabe si los atacantes se fueron Rumbatama o Yuriria. Ahí están estas dos salidas prácticamente a la mano, que serían las más viables. Muy cerca hay un libramiento que conecta hacia Yuriria y, bueno, dando la vuelta hacia Celaya y Cortázar. Así es, Ardondo, así es. Déjame comentarte también. Tuvimos oportunidad de platicar con el papá del policía, Arnoldo. Lógico, el señor no nos quiso dar su nombre tampoco. Dice que nada más fue avisado repentinamente que su hijo había perdido una vida en el hospital. Decía que yo pensaba que le había pasado, pero no se imaginó que había sido abatido a balazos. Cuando custodiaba a esta persona, Arnoldo, dice que cómo es posible que nada más... Lo que tú me comentabas hace rato, Arnoldo, el señor nos decía, que cómo era posible que, si las autoridades saben de la peligrosidad de los lesionados o detenidos o custodiados que ingresan al autocomio, ¿por qué nada más dejaron a tu hijo solo custodiando a esta persona? Hace falta mucha labor de inteligencia, saber qué puede pasar si hay una persona herida con estas características, que además, bueno, tiene antecedentes por derechos contra la salud, como tú bien mencionabas hace rato. Bueno, Luis, las autoridades políticas, el alcalde de Salvatierra y todo, me imagino que pues nadie quiere hablar de este tema. ¿Hay mando único en Salvatierra? Me imagino que le dejan toda la responsabilidad al gobierno del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública. No, no hay mando único. ¿No hay mando único en Salvatierra? ¿No se han coordinado? Sí, aquí el municipio no ha querido integrarse el mando único. Aquí es normal la policía autónoma, la policía municipal, Arnoldo. Nada más para terminar con lo del policía, Arnoldo, déjame decirte que el papá nos comentaba que deja dos pequeñitos en la orfandad, deja a un niño. ¿Tienes el nombre del policía, Luis? Y a otro que cursa la primaria, Arnoldo. Ay, tengo el nombre del policía, Arnoldo, está en la nota, pero ahorita no, no lo tengo en la mano, Arnoldo, pero deja dos pequeños. Oye, Luis, ¿por qué deciden ponerle resguardo a este herido? O sea, ¿lo ordena alguien, no sé, o es iniciativa de la propia policía municipal? Me imagino que se hace cargo del tema del Ministerio Público del Estado. Sí, Arnoldo, por el conocimiento que tenemos en estos casos, la custodia se hace siempre y cuando la pida, como tú lo mencionas, el agente del Ministerio Público, pida la custodia de algún lesionado. debido a lo que haya sufrido, Arnoldo, en este caso, fue un ataque con armas largas. Yo me imagino, como se checan en la base de datos, se dieron cuenta que tenía antecedentes de investigación y delitos contra la salud. Me imagino que por ahí dicen, son de haber dado la orden a la policía municipal de implementarle una custodia. Bueno, y también nos habla de lo incruento que está resultando esta guerra entre grupos del crimen organizado. Después de haber matado cinco personas en un domicilio, el que quedó herido es buscado para asegurar su muerte en un hospital público, sin importar que hubiera, bueno, aunque sea una débil guardia, un solo policía, estos sicarios están actuando con una gran temeridad y con sangre fría absoluta, Luis. Sí, Arnoldo, fíjate, y que ayer mismo también tuvimos oportunidad de, ahora te tocas en este tema, de hablar con el coronel Organitos. El general. El general. Díaz Organitos, sí, pero sí, sí. Preguntábamos precisamente, es uno de los compañeros de los medios, le preguntaba, ¿qué pasaba en Salvatierra, Arnoldo? Si también le iban a implementar el mando único, a recomendar, si se iba a reforzar. Y el general nos decía que se está trabajando con todos los municipios, a la par, Arnoldo, tengan o no tengan problemas, como el caso de Cortazar, de Salvatierra, que últimamente han... Bueno, esos sí tienen problemas. Sí, sí, sí. Y estos dos municipios de Comunicilio, que han presentado estos últimos hechos del estivo de Salvatierra. Bueno, y además, en estos días, esta semana, se anunció ya la presencia de una buena parte de la brigada militar que va a operar en Guanajuato para apoyar las labores de prevención y también las labores de reacción en materia de seguridad pública. Y parece que esta es la bienvenida que le están dando estos grupos del crimen organizado, Luis. Así es, Fernando. Ayer también nos lo confirmaba el general que ya está la mayoría de los 3.200 elementos que integran esta brigada y que estarán operando aquí en Guanajuato, que ya están en las instalaciones de la brigada que se está construyendo. No está terminada, pero que ya están ahí haciendo trabajos de instalación. Y entran en operaciones, una vez que los dé a conocer, el gobernador Miguel Márquez Márquez, y no saben si vienen de que peñan esto a inaugurar el edificio. Pues lo que urge es que empiecen a patrullar el estado de Guanajuato, más allá de las formalidades. Luis, estamos en contacto. Entonces, hubo ya conferencia de prensa del subprocurador de justicia, Israel Aguado. No da muchas luces, nada más confirma lo que está pasando. ¿Habrá más información más tarde? Este, no, no, no creo que el día de hoy surja más información. Y un operativo policíaco a todo lo que da en Salvatierra, ya tardío, después de que ocurrieron los hechos. Y me imagino que mucha tensión en la población, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvimos oportunidad de platicar con alguna gente. Arnoldo se siente insegura, se siente asustada. Dice que Salvatierra no era así. Este, que no es, no es una situación de un pueblo mágico, Arnoldo. Pero sí, la gente se siente asustada. Luis, estamos en contacto. Coriéndose que pase, nos volvemos a contactar. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.